Música 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 Hey, buen pedido a todos estos nuevos videos Estamos en BikeCase Soy Vicus Estamos con otro ¿Cómo que Vicus? ¿Qué Vicus tío? El noob Mocus 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 Mandukrad y Trimba A ver que quiero empezar hoy el mapa Es un mapa Para Pro No, es así Es para Pro Mira que bien salto, mira Es para Pro como yo que no secan nunca No te puedes caer No te puedes caer Ahí va Que daño Ve a ver, hay bloques Que hacen efectos de poción Por ejemplo Este saltas Este te hace Fuerte Velocidad 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 Es que es muy chulo Levitación Ceguera La verdad es que no necesitas tomar a una Odiya Gordura tío Bueno puedo saltar con la gordura Este es alto Esta lenta Es que es lentitud, Blast Blast Esta vez que te vuelves plomo ¡Ahhh! 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 ¡Que me he colado debajo del mapa! ¡Que no puedo salir de aquí! ¡Ayudadme! ¡A ver! ¡Ahí estoy! ¡Subo! ¡Que guay! ¡A los mocos de Maku! ¡Combie Maku! ¡Está guapísimo! ¡Upa! ¡Que se rompe! ¡Que se rompe! ¿Y esto que hace? ¡Hola! ¡Extendemos un puente! ¡Eh! 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 Me he caído aquí ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Dónde lo has dado? Venga, vamos a empezar el mapa Ah, que desaparecen 3, 2, 1 Son 100 niveles aleatorios y tengo 10 minutos para pasar 2 Si, y quien más niveles pase en 10 minutos, pues gana Es el pro ¡Oh! ¡Lo veo! ¿Qué hacéis? ¡Lo veo! ¡Ya sé cómo va a hacerse este! ¿Cómo se pasa esto? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pasa? Este es un parkour de puertas, colegis ¿Un parkour de puertas? ¿Cómo se hace esto? ¡Todo niño! ¡Oh! ¡Qué pro! ¡Es que no creo! ¡Eh! 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 ¡Uh! Yo he gipeado ¡Yo también! ¡Uh! ¡Tiene menos 1! ¡Tiene 0! ¡Uh! ¡Ya he podido! 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 ¡Bueno! ¡No pasa nada, Mokus! ¡No ha pasado la noche! ¡Seremos más pros! ¡Tenéis puntos negativos! ¡Yo no! ¡Mokus! ¡Yo también! ¡Contigo! ¡Ya! ¡Ya vamos a empate! ¡Ahí va! ¡Este no ha pasado, Mokus! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yo todavía no me he pasado este, tío! ¡Este es el de la caca! ¡Gual! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Para dónde vamos! ¡Está muy complicado! ¡Está muy complicado! ¡Está muy complicado! ¿El de las puertas, estás? ¡A dónde vamos! ¡Me he ido primero! ¡Me he ido primero! ¡No, 12! ¡Ah, me ha ido una escalera! ¿Por aquí? ¿Por dónde se va? ¡Mejor por aquí! ¡Mira! ¡Por aquí se puede! ¡Ah! ¡Por ahí se puede! ¡Sí! ¡Yo lo he hecho! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Lleva dos! ¡Mokus, tío! ¡Soy un no! ¡No puedes! ¡Y es que soy muy pro! ¡Mokus! ¡Olé! 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 ¡Qué me he pasado! ¡Como volverse pro en 10 minutos! ¡Es más bueno Mokus que yo, macho! ¡Cómo se va de Mokus! ¡Mokus! ¡Otraaaas! Este, este no os va a gustar nada ¡No! Lo que viene es el peor de todos ¡No he podido! ¡¿Por dónde se va?! ¡Esto es imposible! ¡Es imposible! ¡Que se ha hecho TP! ¡Que no! ¡Que no vale! ¡Si se hace TP es de tan punto! ¡He hecho super santo! ¿En serio? ¡No ha podido! ¡Hay que ir al verde! ¡Pero no sé dónde está el verde! ¡Tiene que estar por ahí! ¡Pero Ize! ¡Pero Ize! ¡Aquí! ¡No! ¡A ver! ¡Que bueno soy! ¡Estoy detectando! ¿Dónde está? ¡Tiene que estar el verde! ¡Ah vale! ¡Que está este! ¡A ver! ¡El verde tiene que estar! ¡Pero no sé dónde! ¡Que verde! ¡Mira! ¡Dice! ¡Es un espejo! ¡Aaah! ¡Ya sé! ¡Claro! ¡Eh! ¡¿Cómo ha sido ahí?! ¡Desgraciado! ¡Con la puerta! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero esto no lleva a ninguna parte! ¡No se puede ahí! ¡Claro! ¡Tiene que estar por aquí! ¿Seguro? ¡Si está en la placa de Odo! ¡Está ahí encima! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No ManuKraft! ¡Mira! ¡Yo pido una placa aquí! ¡Está! ¡En! ¡Aaa! ¡Aaa! ¡¿Dónde está, tío?! ¡Amarelo! ¡¿Cómo lo has hecho, Goku?! ¡Tú saltas todo lo que puedas para el fondo! ¡No! ¡Joder, macho! ¡Al fondo! ¡No! ¡No! ¡Yo lo esquipeo! ¡A tomar por saco! ¡Jajaja! ¡Yo lo saltáis todo, tío! ¡Que no, que no! ¡Que esto yo lo puedo! ¡Yo puedo! ¡No, no, no! ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! ¡A ver, tío! ¡No, no, no! ¡¿Y ahora qué?! ¡¿Y ahora qué?! ¡No te buscas la salida?! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que me lo hago! ¡Que me lo hago! ¡Siii! ¡Te lo has hecho! ¡No! ¡Me lo hice! ¡Uuuh! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Yo, yo quiseo también! ¡¿Para dónde hay que ir?! ¡Que hay flechas! ¡Como uno de este, ¿no?! ¿Y ahora? ¡Uuuh! ¡No! ¡Me lo he atacado! ¡Me caco! ¡Las flechas a mi culo van derechas! ¡Si, si! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡No! 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 ¡Mokus, ¿te lo has pasado?! ¡No, tío! ¡Me lo voy a pasar! ¡Creo! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Uuu! ¡Salvado por el ampoll! ¡Vamos! ¡Manukas! ¡Comete mis flechas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo oíde! ¡Me lo oíde! ¡Me lo oíde! ¡Esta es la acción de pañas y un erizo, tú! ¡Aquí todos podemos erirnos! ¡Lo tengo! ¡Uuu! ¡No! ¡Yo soy noop! ¡No erizo! ¡Bien! ¡Obre el aire! ¡Ouuh! Este Manukas está chunpado... ¡Hola! ¿Y esto? ¡Bien! ¡Uuu! 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 ¡Otro más! ¡Ah! ¡Este es fácil! ¡No! ¡Este es fácil! ¡Ore gordura, tío! ¡Oh, no! ¡No me gusta la obesidad! ¡Así! ¡Me gusta la obesidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuando tomo muchos labos! ¡Así! ¿Qué máquina soy? Desde aquí... ¿Y ahora? ¡Dad la reset! ¡Te lo gano! ¡O te vas a quedar abajo por siempre! ¡Vale! ¡Y! ¡Toma! ¡Me lo ha pasado! ¿Verdad pasar de la gordura? ¡No! ¡Otro! ¡Trolino! ¡Que le tienes que dar reset! ¡Ah, vale! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Este es de pinchos! ¡Que vuelan! ¡Quedan 5 minutos! ¡San 4 minutos! ¡Mejor dicho! ¡Cuántos más para 10! ¡Vamos! ¡No! ¡Que hemos 8! ¡Nueve! ¡Pues subo! ¡Ay! ¡Pues yo llevo 4! ¡Uuuu! ¡Toma, chaval! ¡Que me lo paso! ¡Que me pasa a otro! ¡Que máquina! ¡Que me ha pasado! ¡Que me ha pasado un noof, tío! ¿A dónde hay que ir ahora? ¡Y te vas peor que un noof! ¡Sí! ¡Es peorísimo! ¡Además! ¿A dónde te quedas ahora? ¡Vamos! ¿Ahora? ¿A Manuel? ¿Cómo que Manuel? ¿A dónde has ido? ¡No puedo hacer nadie! ¡Ah! 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 ¡Ahí otra vez! ¡Toma una carrera! ¡Que no! ¡Que amistosa! ¡Ah! ¡Es amistoso! ¡Es amistoso! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Uy! ¡El noof toma delanto! ¡Jajajaja! ¡Toma delanto al noof! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ostras esto! ¿Por qué? ¡Uf! ¿Pero dónde estás tú, noof? ¡Yo en la siguiente fase! ¿En cuál? ¿En la siguiente después de esta? ¡Si! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Si! ¡Y en la siguiente, en la siguiente! ¡Oda! ¡Ooooh! ¡Si! ¡Ya soy él! ¡No! ¡No! ¡No puedo tío! ¡Soy más malo que la leche! ¡Esto no es lo que es! ¡Hola! 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 ¡No puedo! ¡A que no puede Subitaki! ¡A que no puede! ¡Oh no! ¡Que lo he descubierto! ¡Me cago en el bus rápido! ¡He estado una oda para descubrir eso! ¡Jajajaja! ¡Hay promesa! ¡Un punto que lleva el timba! ¡Que es lo rojo! ¡Que es lo rojo! ¡Que es lo rojo! El timba es como puede estar en positivo si quitan un punto cada vez que hacemos un punto. ¡Eh! ¡He llegado aquí! ¡No para de tepearse tío! ¡Que no, no! ¡Que estoy supersalto! ¡Como puede ir en positivo! ¡Es imposible! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esta no me deja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por qué me va ganando! ¡Si tú eres un noob! ¡Tienes que perder! ¡No! ¡Pero es que esto es de noob a throw en 10 minutos! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Ya lo he visto! ¡Aaa! ¡Aaa! ¡Amigo! ¡Mis mocos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya estoy aquí! ¡Que! ¡Si! ¡Dame nada esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empate, mocus! ¡Si! ¿Seguro? ¡El timba como no va a negativo! ¡Este juego es injusto! ¿Como se sube ahí? ¡Vamos! 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 ¡Así me gusta, mocus! ¡Cero llevo de hablar! ¡Esto es difícil! ¡Lleva cero, tío! ¡No! ¡Lleva cero! ¡Lleva cero, tío! ¡Tu objetivo es no acabar en negativo! ¡Ooooh! ¡Tinba! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Que me he ganado a mocus! ¡Me he ganado a mocus! ¡Esta me la paso! ¡Esta me la paso! ¡Deja de ganar a mocus! ¡No! ¡Es mi ídolo después de Ambrosio! ¡Si! ¡Es mi ídolo después de Ambrosio! ¡Me des como una oportunidad! 30 segundos para adelantar Mocus y Ambrosio tienen los dos la misma cara pero de distinta voz, ¿no? ¡Ole! ¡Que tengo uno! ¡Tengo un punto, chavales! ¡No! ¡Oye! ¡Manuha! ¿Y si esquipeas unos cuatro niveles y así me dejas ganar? ¡Que quedan 30 segundos! ¿Y si no? ¡30 segundos! ¡Ah, vale! ¡No caos nada, mocus! ¡Ole! ¡No chate! 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 ¡Bien! ¡Bien, mocus! ¡No pasa nada! ¡No, no, no! 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 ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Se acaba, se acaba! ¡Que no, que no, que no! ¡Se acaba, se acaba! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Va a tener dos puntos, tío! ¡He ganado de mocus! ¡Sí! ¡De peor! ¡Has tenido fuerte! ¡Yo no! ¡Fue! ¡Soy más malo que un manco! ¡Sí! ¡Bueno chicos! ¡Esperamos que os haya volado muchísimo en este vídeo! ¡Si queréis más de 10 minutos para hacer este parkour! ¡Solamente tenéis que decirlo en los comentarios y darle muchos likes! Y si vemos que tiene mucho apoyo, os viéramos con otros niveles porque obviamente siempre son random, ¿no? ¡Así que! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Se ha llamado una flecha de mi corazao!